¿Qué hiciste que te puso cansado? ¿Qué hiciste? Sí, no dormí suficiente. O sea, he estado un poco perecioso unas semanas. Ah, has estado así. Quizás, ¿por qué? Y como, ah, pues tarde voy a levantarme seis o siete en vez de cinco. Y ayer, o sea, me decidí como, o sea, no importa si estoy cansado o no, es como cinco cada día. Porque si no puedo hacerlo ahora, no puedo hacerlo más tarde. Entonces, como ayer yo decidí que no hay, no importa si voy a dormir cero horas, necesito hacer eso todo el tiempo ahora. Entonces, levantar. No, y que tú estás enfocado mucho en tus proyectos, yo estoy todo esperando. Sí, es más porque quiero lograr mis cosas más tarde. Ahora es menos importante, pero si ya es difícil, no va a ser más difícil más tarde, ¿no? Cuando hay más tentación, etcétera, ¿no? Imagínate que yo tuve, sí, te entiendo eso de las tentaciones. Imagínate que yo tuve que armarme un cronograma, un horario, para poder cumplir con todo lo que tengo que hacer. Porque al igual que tú, yo también tengo muchos proyectos y muchos sueños, ¿sí? Para llegar a las metas que quiero, necesito trabajar muy duro y estar enfocada. Y para no perder el enfoque, necesito organizar mi tiempo. Entonces, mira lo que he hecho. He tenido que hacer un horario diariamente y marcar cada actividad. Porque si yo no hago esto, no, Peter, yo no muero. Muero porque yo pierdo mucho tiempo haciendo pendejadas. Sin darme cuenta, ¿no? Sí. Yo puedo coger el celular y me pongo a scrollear en Instagram. Así es. ¿Qué hago haciendo esto? ¿Sabes qué he implementado, Peter? Esto que le llamo yo victorias. Acá, mira, victorias. Son cosas muy simples. Pero que no hago a veces porque mi mente, la vocecita por allá que me dice, ¡Ah, eso déjalo para después! Eso no lo hagas. Mañana lo haces, ¿eh? Sí. Entonces, tengo que hacer eso como un autoincentivo. Porque no, no, no. Si no, no hago nada. Espérate, cambio mi fondo porque se ven mis zapatos allá. ¿Así? ¿Te gusta así mi fondo o lo dejo normal? No me importa. Pero sí, es importante, ¿no? O sea, lo que yo hice ayer es como para no, o sea, porque estaba como creando excusas o hoy quiero descansar un poco. O sea, no es como yo no hice nada, pero no estaba diciendo suficiente. Entonces, ayer yo como escribí un horario. Como cada 30 minutos, como un trabajo. Eso voy a hacer exactamente como un trabajo. Porque es como un trabajo, es como una empresa, pero solamente no llegas los resultados ahora. Sí. O el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hice un horario con italki y almuerzo, entrenamiento y estoy siguiendo eso como por el minuto. Además, que tu entrenamiento diario no puede faltar, ¿no? Es algo que no es negociable. Tienes que entrenar porque eso hace parte de tus hábitos saludables, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a mostrar una cosa para que te rías. Mira, acá de 8 a 9 y media, yo tenía acá de 8 a 9 y media ejercicio, estiramientos y mi entrenamiento. Pero, pero alguien solicitó una clase a esa hora. Ah. O sea, tú. Pero bueno, ya lo corrí. Entonces, lo cambié de horario. De 9 a 10 entreno hoy. Acá en la casa. Y no tienes que entrenar una hora y media, ¿no? Si falta tiempo, a veces puedes hacer algo rápido, con más intensidad, de 30 minutos. Oye, yo te quería preguntar eso. Ya te aprovecho. Aprovecho tu conocimiento como entrenador. Yo, no sé, a veces me frustro porque a mí me gustaría poder entrenar más tiempo. Pero solo lo hago 30 minutos. Y esos 30 minutos, yo entreno solo con fuerza. Pero me meto en peso y yo siento que, mejor dicho. Pero al mismo tiempo me siento mal porque yo digo, 30 minutos. Eso no es nada. Pienso yo. O estoy equivocada. Si vale la pena. Pues depende si haces con más intensidad. Si haces el mismo entrenamiento, las mismas cantidades de series, como yo tenía que hacer cuando estaba trabajando. A veces yo estaba un poco lenta en llegar al gimnasio. Tenía como 30 minutos. Tener, o sea, entrenar. Literalmente tenía que estresar mucho a veces. Y no lo disfruté. Pero es como... No, no lo disfrutaba. No. Y a veces hice como 25 series en 30 minutos. Entonces, es posible con poca pausa, ¿no? O sea, obviamente no vas a ser fuerte, hacer tus records haciendo así. Pero no importa. Tienes intensidad y, o sea, estás entrenando lo mismo. Ah, bueno. Muchas gracias por ese dato. Ya lo voy a tener en cuenta para no sentirme mal. Es que el tiempo a veces no me alcanza. Estaba mirando en qué momento del día puedo hacer un entrenamiento. Bien, o sea, sin afán. Pero no. Hoy, por ejemplo, no tengo tiempo. Pero esa hora la voy a utilizar para hacer ejercicio. Porque si yo no hago ejercicio, siento que no... No sé. No sé si te pasa. Pero yo no me siento bien el día que yo no hago ejercicio. Sí. Es algo diferente. Es algo que es como... Es como un poco raro. Es algo raro. Pero a veces, o sea, ahora yo intento... Antes, esos meses, yo entrené como seis veces a la semana. Y es como es mucho, ¿no? También, ¿no? Por mucho tiempo, sí. Tienes mucha intensidad. Entonces, ahora voy a tomar más guías. Como tal vez entrenar tres días libres. Pero no puedo estar en casa. Si no entreno, necesito tomar un caminado como 40 minutos o algo así. Para hacer algo, ¿no? Para activar tu cuerpo. Días de descanso activos. No sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Peter. Ah, ya. Se fue el ruido. Estaba sonando de nuevo tu micrófono como la vez pasada. Pero ya se fue otra vez el ruido. Sí. Ahí, espérate. Empezó a sonar otra vez. Ah. ¿Sabes cómo suena, no? Como un motor. Sí, sí. Es porque el cable ya, o sea, es mal. O sea, ha sido... Aquí decimos en Colombia, saco la mano. Es una vieja. Es porque he llevado el micrófono a Colombia. Es mi viaje, o sea, no es tan... Ah, se te ha... Espérate, cierro acá la puerta. Listo, Peter. Bueno, ¿cómo van tus cosas? ¿Cómo van tus proyectos? Todo. ¿Va marchando bien? Sí. Hago mis cosas a diario. Bien, ¿y cómo vas con tu... Con el proceso de alquiler de tu apartamento? ¿Ya le tomaste foticos a tu apartamento? Sí. Limpiamos hace unos días con mi familia y hice como un anuncio hace un día o dos. Y ya hay unas personas que me escribieron. Entonces, vamos a ver. O sea, ahí normalmente no es un problema, ¿no? Solamente es como muy... Me molesta cada vez todo el proceso. Es muy molesto encontrar a alguien, buscar mucho. Tienen como preguntas estúpidas o cambian su opinión al último minuto. Siempre es cosas así. Pero sí. Pero eso es muy importante, ¿sabes? Porque las personas cuando van a conseguir un lugar donde vivir, dudan mucho. No solo por el lugar en sí, por tu apartamento. No es que si tiene un baño, baños, una habitación. No. Involucran también muchas cosas como el sector, el lugar donde está ubicado. Si tiene acceso a, no sé, a supermercados. Entonces, no sé, aquí es así. Por ejemplo, si yo voy a conseguir un nuevo apartamento, yo no me voy a fijar solamente si ese apartamento es bonito, amplio, ¿sí? O bueno, como sea. También me voy a fijar el lugar en donde está ubicado, lo que hay alrededor del apartamento. O también voy a mirar si puedo encontrar lo que yo necesito. Pues porque, no sé, aquí por lo menos en Bogotá, las personas siempre salen a comprar cosas a una tienda. Siempre. Si son las 10 de la noche y se les olvidó comprar leche, huevos, no sé, salen y encuentran una tienda. Es así. Acá es así. Pero no sé cómo sea en tu país. No sé si tienen otras costumbres o cierran temprano todos los negocios. ¿Cómo se llaman las tiendas? ¿Hay tiendas cercanas o no hay tiendas por ningún lado? Sí, pero la mayoría no cierran tan tarde. Hay algunas cerca como que cierran a las 9. Es más normal. Y hay unos de 10. Hay tiendas, tiendas, hay como que son más tardes, pero esas son pequeñas, más caras. Esas pequeñas que no es. O las que son 24 horas, ¿no? ¿No tienes 24 horas? No, no tenemos eso. A veces. Tenemos muchas reglas aquí. A veces muchas reglas es aburrido. Sí, a veces es muy aburrido, siempre lo digo. Cierto. Yo por eso, pues en mi casa hay reglas. Pues yo digo sola con mi hijo. Entonces hay reglas para mí. Yo misma me las pongo. Y hay reglas para mi hijo. Yo diría que una de las mayores reglas que no puede incumplirse es el uso de la tecnología. O sea, más que todo, en el caso de él, es el televisor. Porque yo no lo puedo dejar libremente que vea lo que quiera y tampoco por mucho tiempo. Entonces una de mis reglas es 15 minutos, que ya es mucho de por sí, 15 minutos de YouTube, pero con las siguientes restricciones. Y yo le prohíbo ver ciertos canales, ¿no? Porque no es contenido para un niño de 8 años. Y él sabe que no puede incumplir esa regla, que no puede. Si yo llego a ver que él está viendo un canal que no tiene que ver, sabe que le va mal. Y como le va mal, le quito algo que a él le guste mucho. A él le gusta muchísimo dibujar, demasiado. Entonces, pues no sé, no lo dejo que toque el lápiz y el papel, porque le gusta dibujar, ¿sabes cómo? Viendo videos en YouTube también, de esos paso a paso, y luego hace esto. Y hace unas cosas impresionantes que no las tengo aquí a la mano, pero unos dibujos. Y ¿sabes qué es el peor castigo para un niño? Dejar que se aburra, que se sienta aburrido. Entonces, esa es como una de mis reglas y ya. Yo tampoco soy como un militar, ¿no? Porque a mí me parecen las reglas, ¿sabes? Es como tan necesarias. Yo pongo límites y ya. Con los límites es suficiente. No a las reglas. No a las normas. Si tú me contaste a mí, o si yo te pregunté, los países que conoces. Son muchas. Pero he viajado bastante en Europa. Algunos países en Asia. Algunos en América Latina. Estados Unidos. Como Islas. Maritius. Ibiza. Entonces, como en todas las partes del mundo, casi, sin Australia. Entonces, sí, he viajado mucho. O sea, eres un viajero empedernido. Viajé mucho. O sea, pero es como, pude ser, haber sido mucho más países, yo diría, porque muchas de las veces también he viajado al mismo lugar. Entonces, creo que solamente Tailandia he estado seis, siete veces. ¿Qué has hablado muy bien de Tailandia? Algo que te haya gustado de allá. La comida, el clima, la naturaleza, las chicas son femeninas. ¿Las tailandesas qué tal? ¿Nos ganan a las colombianas? No. Las colombianas son mis favoritas ahora. Pero yo tenía mi periodo con seis años en Tailandia. Entonces, pero, sí. ¿Seis años? ¿Cómo? ¿Seis años en Tailandia? Sí, yo viajé como cada año, cinco o seis años en los veranos. Wow. Increíble. ¿Y por qué no fuiste a Australia? ¿O no así es? No me interesa. Todo el mundo habla maravillas. Acá en Colombia, todo el mundo sueña con irse para allá. Pues, dicen que es el lugar. Sí, para mí no me, o sea, seguramente es bonito, hay mucho que ver, el clima es bueno, ¿no? O sea, hace mucho calor, pero para mí parece muy caro y es como un país, es como, o sea, como que es similar, como que es un parte del mundo desarrollado, ¿no? Entonces, como eso no me interesa tanto, quiero otras, como aventuras, ¿no? Entonces, ¿por qué no te interesa? Yo te tengo la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque con el simple hecho de que tú pienses venirte a vivir a Colombia, eso ya lo dice todo. Por eso no quieres ir a Australia, porque no te llama la atención, o sea, Colombia es tan diferente que, ¿para qué? ¿Sí? Sí, 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 no creo que sea de tus gustos y como de tus intereses el estilo de vida de allá, quizás. Sí, es demasiado, o sea, no he estado, pero es, además, culturalmente es demasiado similar a Escandinavia y este tipo de vida, también me parece como un gobierno que no quiero apoyar, entonces no quiero quedarme en una situación allí cuando algo pasa, si hay un nuevo COVID o algo así, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Te has atrapado allá? ¿Tres años? Sí, fue como un infierno por las personas que vivían allí, ¿no? O que fueron de viaje o temporalmente y tuvieron que quedarse. No sé cómo funcionó, pero literalmente fue como una dictadura, ¿no? Durante dos, tres años, ¿no? Sí, esa, bueno, no sé, esa época, esa época del COVID, cuando eso pasó, ¿tú en dónde estabas viviendo? Yo empecé aquí, ¿no? Entonces, aquí fue uno de los mejores países, porque no, no, o sea, viste esas como mascarillas de esclavas en las calles, o nada de eso. Y como fue un poco raro ir a Colombia, porque todos usaban las mascarillas, y yo empecé como encerrado por cuatro días durante el año nuevo, entonces fue un poco difícil las primeras semanas, yo diría, pero después sí, me acostumbré a la vida. Sí, como todo en esta vida, somos animales de costumbres, entonces, es irónico, porque le tenemos miedo a los cambios, y a pesar de que los cambios sean positivos y muy buenos para la vida del ser humano, le tenemos miedo, miedo a los cambios, pero a pesar de eso, una vez viene el cambio, uno se termina acostumbrando, o sea, yo no sé por qué tanto miedo al cambio, si a la final tú te vas a acostumbrar a eso. Sí. Normalmente, normalmente es difícil de recordar en el sufrimiento, pero normalmente después, es como siempre ganaste algo, básicamente, y mira que yo recuerdo episodios de mi vida tristes, sí, pues no puedo decir que súper terribles, porque no ha sido así, bueno, digamos que en mi vida, solo he pasado por tres acontecimientos dolorosos a nivel de fallecimiento, entonces, de mi familia han fallecido solo, ah, no mentiras, cuatro personas, pues mis abuelitos, mi abuelito, mi abuelita, y mi otra abuelita, hace poco, y una tía, pero eso ha sido, digamos que doloroso en el sentido de que tú, digamos yo, quedo en shock, ¿sí? Cuando recibo ese tipo de noticias, quedo como en un estado de, quedo estupefáctico, porque son noticias que, que como no puedes asimilar en ese momento, y después del tiempo, es cuando empiezo a sentir, lo que es el dolor, porque es el dolor de la ausencia, es un dolor, ¿sí? Pero, cosas desagradables, por las que yo haya atravesado, no, afortunadamente, eso se puede, se puede resolver, y en la época del COVID, cuando todo esto pasó, yo, comencé a sufrir, de un tema de ansiedad, súper fuerte, pero fuerte, o sea, fue una cosa que ya me impedía vivir, me estaba afectando mi calidad de vida, y con todo esto, vinieron muchas cosas, al mismo tiempo, y pues bueno, empecé un proceso, ¿no? Un proceso de sanación, como de recuperación, que llevo muchos meses, pero en todo ese proceso, me di cuenta, de muchas cosas, y es que el ser humano, o sea, la mente humana, es tan poderosa, y tan poderosa, que tú decides, así de sencillo, tú decides, si quieres ser feliz, o si quieres sufrir, es así, aprendí eso, o sea, tuve que pasar por un montón de, cosas horribles, para entender eso, o es que no sé, increíble, no sé ni por qué resulte hablando de esto, ah, háblame tú, no, pero es así, ¿no? O sea, hay inclusive personas, que tienen trastornos, o sea, por ejemplo, en su mente, están seguros, que, por ejemplo, si tienes, tienen un, un trastorno de comida, o anorexia, o algo así, son súper delgados, anorexia, y no, no los ven, ¿no? Otras personas, pueden decir cualquier cosa, pero no les importa, porque en su mente, es así, ¿no? Entonces, sí, la mente es muy fuerte, creo que es importante, tenerlo, intentar tenerlo, como saludable, y es difícil, a veces. Pues, dicen que, prima, prima es como, prevalece, la salud mental, a la salud física, y hay una razón, muy coherente, y es que, de las emociones, vienen las enfermedades físicas, ¿sí? Cuando te duele el estómago, seguro, seguro, es por una emoción, por nervios, ansiedad, somatizas algo, cuando te da migraña, y te duele la cabeza, seguro, seguro, es por estrés, algo pasó, que te estresaste, y no supiste controlar eso, y así, vienen las peores, como el cáncer, y otro tipo de enfermedades, dicen que el cáncer, viene de la culpa, o sea, ese sentimiento de culpa, y de frustración, que tú vas acumulando, en el cuerpo, eso me lo dijo, un terapeuta, holístico, que trata este tema, muchas cosas. No creo que es solamente eso, ¿no? O sea, yo tenía una persona, en mi curso, en la universidad, que tenía 27 años, y tenía cáncer, y murió, ¿no? O sea, no creo que su nivel de ansiedad, era tan, tan alto, que mereció morir, de 27 años, ¿no? Entonces, creo que también es como, la fatalidad de la vida, ¿no? Que, y la injusticia, también. Sí, no, son muchos factores, pero, pero se dice que una de las causas es esa, y también, te entiendo lo que me dices, porque no es justo cuando eso pasa con los niños, ¿no? Porque un niño todavía no tiene conciencia, y un niño no tiene juicios de valor, es decir, por ejemplo, yo tengo un hijo, de 8 años, y en su mente, él no ha desarrollado el juicio, ¿sí? Entonces, él aún no juzga, y él no conoce la envidia todavía, y ese tipo de cosas feas. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo bonito de los niños, que en el caso mío, cuando yo discuto con él, y le hablo feo a veces, quizás, porque me da impaciencia en algunos momentos, su comportamiento, después yo me siento mal. Ajá. Entonces, yo regreso a él, y él es como si nada hubiera pasado. Entonces, tranquila, mami, ya, mami, tranquila, no pasa nada. Y digo yo, a mí, me hubiesen gritado, y me hubiesen hablado feo, empiezo a guardar resentimiento, hacia esa persona, y puede que hasta ni le hable, pero un niño no es así, y es increíble, todos deberíamos ser niños, seguir siendo niños, ¿no? Como, aparte que él siempre piensa en el presente. Ese es un niño que no le preocupa el futuro. Sí. Ni piensa en eso, ¿sí? Porque no tenemos la mente de un niño, sería genial. seguir siendo niños. Sí, es como la vida de un niño, es como antes de la cultura han destruido, su capacidad, su energía, es como, es... No, y sabes que una cosa graciosa de ellos, es su capacidad de honestidad, ese nivel de honestidad que tienen, que llega a ser ya cruel, pero de manera inocente. Sí, eso me gusta. Es como pueden decir, ¿por qué eres tan gordo? O sea, cosas así, eso me encanta, con los niños. No, no tienen esta, no tienen la censura, ¿no? Todavía. Exacto, exacto. Ay, un día me salió el mío con una cosa, en Colombia manejamos un término, las personas manejan un término, cuando se quieren referir a las relaciones sexuales, ¿sí? Acá no decimos, ah, tener sexo, o, tener relaciones íntimas, no, utilizamos términos, jerga, modismo. Amor. No, tampoco, eso no es amor. Hacer amor, no, no dicen eso. Eso es diferente, porque yo no sé, el sexo es como solo el hecho de hacerlo, por hacerlo, por placer, por gusto y por deseo, y ya. Hacer el amor involucra un sentimiento, entonces ya es cuando hay más que química, un sentimiento de amor, porque tú quieres a esa persona, ¿sí? Entonces es diferente. Pero la... Es como una frase que usan los adultos cuando hablan con niños, yo sé. Hacer el amor. Al menos aquí, entonces. Sí. Yo entiendo el, como, qué significa. Es como, no nací ayer, ¿cierto? Ay, no seas grosero. Como aquí en Colombia utilizamos tantos términos, ¿cierto? Ahora adaptamos uno nuevo para ese, para el acto sexual, y le llamamos el delicioso. ¿Ah? ¿Cómo la ves? Ahora, sí, yo no sabía, por ejemplo, que mi hijo ya conocía ese término, ¿sí? Tiene ocho años, y un día me dijo, mami, ¿tú sí sabes qué es el delicioso? ¿Y tú por qué conoces esa palabra? Porque una amiguita me explicó qué era. Yo dije, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? O sea, yo no sabía así reírme, preocuparme, ¿y cómo te explico qué es el delicioso? No entiendo. Ah, pues me dijo que era cuando dos personas se besaban por mucho tiempo, y una estaba encima de la otra. Ok. Ah, bueno, más o menos. Más inocente, no me, ahí me calmé. Es cerca, Ah, papi, sí, 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 a veces pasa cuando las personas son adultas y se quieren, pasa eso. Cuando tú quieres a una persona, pero cuando estés adulto, ¿no? Grande, grande. Ah, entonces tú tuviste que hacer un delicioso con mi papá. Ah, sí. No, pero son temas que él habla tan natural, que si yo quisiera hablar con él de eso, seguro que no me salen las palabras. Es muy gracioso. Ese nivel como de, ah, no le preocupa, es sincero, despreocupado en todo, no tiene todavía esa emoción de la vergüenza que tenemos los adultos. Qué vergüenza. Sí. ¿Lo has sentido vergüenza alguna vez? ¿O alguien? Todos, ¿no? Lo hacen a veces o no. Yo no recuerdo la última vez que yo sentí vergüenza. No recuerdo. No creo que haya pasado recientemente. No te creo. Que yo haya sentido pena, vergüenza de algo. Tú, tú sientes vergüenza cada vez cuando no quieres hacer algo. Es, es, es eso que te permite. Tal vez no es vergüenza, pero es como la sensación que te deja hacer cosas que son incómodas, porque estás, tienes miedo de otras razones van a rir sobre ti, ¿no? De que otros se rían de mí. Sí, exacto. Eso es como, si vas suficiente bajo de eso, llega a la muerte, ¿no? Porque es, tenemos lo más miedo de eso, ¿no? Entonces, conectado a la muerte. Esa sensación de, es como, como la sensación de otra zona, te rían en público. No hay algo más humillante en eso, ¿no? ¿Sabes qué? Que estaba pensando justo ahora que te escuchaba, pues, que las personas, yo no sé, no creo que sea tu caso, porque, pues, ya vi muchas fotos tuyas, como, saliendo del mar, en tu traje de baño, salvavidas. Paywatch, por siempre. Sí, súper fit. Pero en el caso de las mujeres, ¿sabes qué pasa con nosotras? Nosotras, la mayor parte del tiempo, nos avergonzamos de nuestro cuerpo, de nuestro aspecto. pero los hombres también. Los hombres también. Sí. por ejemplo, tú. Es lo mismo. Tú que estás súper fit, ahí toma. pero no importa, no importa. O sea, eso es como, como parece, ¿no? O sea, yo tenía problemas con eso, cuando era más joven, que fue difícil amarme, digamos. O sea, que, eso fue una de las razones, porque yo empecé a entrenar. Entonces, yo tenía un, mi perspectiva de mí mismo, fue un poco complicada, por muchos años. Entonces, es como, creo que muchos, han sufrido eso. O sea, igual los hombres. Solamente que los hombres, no, no lo hablan. O sea, no es aceptado, a la misma forma, como para un hombre, hablar sobre eso, como es para una mujer. Sí, digamos, en mi caso, yo, a mí me cuesta, verme en el espejo, sin nada. Es como, pucha, no, yo todo lo que entreno y nada, que veo resultados. Yo, no, pero estoy perdiendo el tiempo. A veces me desespero, yo, no, pero aquí toca más. No, esto se ve horrible así. No, yo no puedo verme, no. O sea, no puedo ponerme un bikini, no, no me puedo poner un traje de baño, O sea, todo el tiempo me estoy como juzgando, ¿sí? Y mira que personas que me ven, me dicen, parce, pero tú estás bien, ¿por qué dices que no? Yo, no, yo siento que no. tengo, no, marica, te ves linda. No, o sea, yo misma me juzgo. Así, otros me digan lo contrario. Yo no me acepto como me veo en el espejo y quizás sea una causa de la vergüenza, ¿cierto? Pues imagínate que me vean sin ropa. No, no, no me miren. O sea, yo siento. tu autoestima. Mi autoestima, claro, todo eso. Por eso dicen que hay que trabajar en la autoestima, pero para mí trabajar en la autoestima es sentirme bien conmigo misma y cómo lo hago, pues cuidándome, comiendo bien, haciendo ejercicio, tatatatata, todo eso. pero creo que el porcentaje que realmente es como 100%, como que han aceptado sus mismos a 100%, es un muy pequeño porcentaje en el mundo. Muy pequeño. Hay personas demasiado seguras de sí mismas. No, parecen, parecen, parecen. Eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Parecen. Bueno, sí le puede ser. Hace poco, mira, yo tengo, vamos a hablar de una persona X. No voy a decir si era mi amigo, mi ex, mi amante, mi A. Una persona X. Esa persona, yo la conocí hace muchos, muchos años, ¿sí? Y siempre me había parecido una persona muy segura de sí misma, ¿cierto? Y con el paso del tiempo empezó a engordarse. Estamos hablando de un hombre, ¿sí? Empezó a engordarse y a él le criticaban eso y lo juzgaban. ¿Sí mismo? Sí, no, las personas lo criticaban. ¿Cómo está de gordo esa barriga? Miren, no sé qué, el marrano, le hacían mucho bullying, inclusive dentro de su propia familia, ¿sí? Pero yo me daba cuenta que a él no le importaba. Y él se hurlaba de sí mismo también. Y, ay, sí, 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 no le importaba, ¿cierto? Lo que yo veía, ¿no? Hace poco empecé a ver que él estaba cambiando físicamente y yo le pregunté, ¿por qué has cambiado tanto? Y él me decía, porque me di cuenta que estaba cansado de que se burlaran de mí y estaba cansado de vivir toda la vida bajo ese peso de la burla. Yo, ¿cómo así? Si es que tú siempre parecías seguro y súper feliz, con tu apariencia y nunca te importó, me dijo algo que fuerte, me dijo, eso mismo que tú has dicho, la apariencia, esa palabra. Mira, yo nunca lo dije, nunca lo expresé, nunca dejé que nadie supiera lo que yo sentía. Exacto. Pero siempre me sentí mal conmigo mismo. Pero eso es como interesante, ¿no? Porque ellos estaban ayudándolo o no, en tu opinión. Porque hay un problema al otro lado. Hay un problema al otro lado. Pero las personas, hoy en día, hay como, es muy aceptable para las chicas, ponen en anuncios como gordos, como Godzilla, y está bien, amarte como eres, de 200 kilos. Eso es otra cosa. O sea, están mintiendo a las mujeres, que eso es saludable, ¿no? Y pretenden, pero viven en una mentira. Entonces, hay otro lado, cuando personas no dicen la verdad, también, ¿no? Entonces, a mí prefiero, incluso me da dolor, como, a veces mi abuela, fue una de las pocas personas, que era muy honesta, como otra generación. Sí. Y cuando tenía como, cinco kilos demasiado, ya como bajé tal vez, dos kilos, o algo así. Eres un poco gorda ahora. Ay, como, qué horrible eres. Como, pero fue verdad, ¿no? Entonces, como. Toda la razón, Peter. Sí, te doy toda la razón, 100%, porque hace como tres años, yo empecé a subir de peso, pero yo no me daba cuenta, ¿no? Pues no, gordota, pues, pero sí empecé como a subir de peso un poquito. No, no daba cuenta. Siempre damos cuenta. No, no querían darte cuenta. Porque me autocuestiona. Siempre. Siempre. Siempre es así. No, 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 pero bueno, sí, tienes razón. Pero yo no lo quería aceptar, ¿cierto? Sí, exacto. Y en una reunión, estábamos en una fiesta de mi hijo, yo invité a toda la familia. En la familia siempre va a haber alguien que, el imprudente, el sincero, el imprudente, el que dice las cosas y no le importa la herida que cause. Imagínate que yo estaba sirviendo el ponqué, ¿sí? y llegó esa persona a saludarme y me dijo, uy, pero está repuestica, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Esta repuestica es un término que se le dice aquí a una persona que está engordando, ¿sí? Ah, ok. Se toma toda la sopita. Vea eso, está gordita, Véala pues, véala pues. Véala pues, está gordita. Y yo me quedé mirándolo. Perdón. No puede ser. Estoy gorda, estoy gorda. Y mira, no te lo niego, Pete, el, esa, al día siguiente, yo creo que eso fue un sábado, yo creo que el lunes, me puse mi ropa deportiva, porque yo había dejado de entrenar y desde ese momento no dejé de hacer ejercicio, ni de cuidarme, empecé a tomar batidos, empecé a quitar el azúcar. Seguro, seguro que si él no me dice eso, yo no hago nada y sigo así. O peor, quizás. Te ayudó entonces. Te ayudó. O sea, es como, es lastimar en el corto plazo, pero realmente ayudar a la, si no eres como totalmente afuera de tu cabeza, ¿no? Pero eso es como el problema con el mundo hoy, que pretendemos, las instituciones, los gobiernos, es como una forma de censurar, obvio, y que crear más problemas para las personas, que no vamos a ser honestos, porque puede lastimar lo que sea, ¿no? Pero es como, cuando dices cosas, la persona puede usar la información, si quiere, o continuar como quiere, y, o sea, pero si todo el mundo está mintiendo, vas a ver como las chicas que están cantando, en esas competiciones, que no puede cantar, y es como, tú quieres morirte, escucharlo, porque nunca había una persona diciendo, oye, o sea, no puedes cantar para nada, y nunca vas a ser capaz de cantar bien, eso sería más amable, más que ella perdiera toda su vida intentando de cantar, o algo así, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto, y quizás, bueno, lo que tú dices es cierto, pero, la persona puede ayudar a otro, digamos en mi caso, no me hubiera podido ayudar, si yo, no, a ver, si yo me mantengo en el lamento, ¿sí? Entonces, no, me trato de gorda, soy gorda, me estoy engordando, y vivir, lamentándome, ¿cierto? Yo hubiera podido hacer eso, como muchas personas en el mundo, no me quiere, no quiere estar conmigo, pues vaya, consígase otro, hay miles de hombres en el mundo, y llorando por uno, no, sí, pudiste, pudiste continuar y comer más sopita, eso fue la otra, tomar más, tomar más aguiaquitos, sí, total, total, hubiese podido tomar esa, y tú, ¿no? Del lamento, de la pobrecita, de la víctima, ay no, estoy gorda, sí, se trata de eso, ser gorda, sí, es verdad, es verdad, pero no lo hice, no lo hice, porque yo reaccioné inmediatamente, y sabes otra cosa que pasa muy seguido, que uno no se mira a sí mismo nunca, tú nunca te ves, sí, tú te miras en el espejo, pero tú no te estás viendo cómo actúas, cómo te ves cuando caminas, cómo te ves cuando corres, cuando, no sé. No, oye, además es difícil verse objetivamente, ¿no? es como cuando subes, lo haces lentamente, y además estás mintiendo a tú mismo, ah, no es tanto, y como, sí, es como la ropa es un poco más cerca del cuerpo, pero no es tanto, y cuando empiezas a bajar, y has bajado conmigo, que he perdido ahora, como 12 kilos, casi 13 kilos, y como, todavía queda un poco, es como, ¿dónde estaba todo este peso? o sea, es como 13 kilos, un montón de kilos, ¿no? Claro, imagínate que, ¿por qué te digo esto? Porque, yo veo, en mi canal de YouTube, videos antiguos, ¿cierto? De hace mucho tiempo, y yo me digo, a mí mismo, no puede ser, que yo, haya sido así, o sea, para otras personas que me veían, me veían normal, ¿no? Pero yo me miro, la milena del pasado, y digo, uy, no, estaba muy dejada, ¿estabas Godzilla? gordita, o sea, ¿pudiste entrar en las puertas? ¿o tenías que caminar a otro lado? A otro lado. No, no estoy diciendo que sobrepeso, obesa, no, 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 pero si estaba más, repuestica, como dicen acá, no, horrible, a mí, o sea, yo veo eso, y yo, no me gusta verme, ¿sí? En este momento, si yo veo un video mío, si me muestran un video mío, y me dicen, mira, te grabé, te grabé tal día, y yo me veo, empiezo a analizar, y yo digo, uy, ahí eso se ve feo, toca trabajar eso, o sea, yo soy ya como, bueno, sí, pero, pero, es difícil cuando tú te ves, cuando tú te ves como te ven otras personas, porque nunca lo haces, esa parte es fuerte, aceptarte es fuerte, en realidad, la vida es muy fuerte, ¿sí te ves? Sí, así es, yo, yo no sé, pero pues bueno, yo, yo admiro tu nivel de disciplina, y de entrega con todo lo que haces, porque, por ejemplo, las fotos que me mostraste, de tu, de tus cambios físicos, y de, bueno, de antes, ahora, después, para hacer eso, tú necesitas ser constante y disciplinante, sí, y eso muy pocas personas lo tienen, sí, cuando todo funciona, pero, a veces tengo mis periodos menos, como eficientes, y cuando no estoy 100%, digamos, pero, está mejorando, como, poco a poco, o sea, mi vida es, yo diría, bastante mejor, en comparación, hace tres años, entonces, todo lleva tiempo, ¿no? Es como, queremos que todo pase en un día, y si, estuvimos en un nivel, lo decimos todo, y, cuando todo funcionó, como ya tenía mi periodo, cuando me enfermé, no pude entrenar por seis meses, tenía que cambiar mucho, con meditación, o sea, nunca he tenido una tan estructura, como este momento, porque, realmente fue tan cerca, que no pude continuar a trabajar, porque, sufría tanto, ¿no? Entonces, tenía, tenía que encontrar otras formas, de encontrar paz, y, por eso, tenía como, una estructura, ridículo, o sea, no importaba, si no dormí, yo sabía, ok, una hora al día, meditación, o sea, eso fue todo el tiempo, como seis meses, básicamente, y si algo pasa, después, tienes problemas, una persona muere, una depresión, o lo que sea, incluso, no creo mucho en eso, y tú crees, ah, porque, porque yo hice eso, hace, dos meses, debe ser así ahora, pero no es así, ¿no? Es, es donde estás, en el momento, y, a veces, tenemos nuestro ego, ¿no? Que, ah, porque yo estaba en eso, debe ser muy fácil, voy a cambiar el mundo, en, en, en un día, pero si, si no empezamos lentamente, y, nos decimos, como, ah, eso fue un buen comienzo, mañana voy a hacer un porciento más, y se, o sea, tener gratitud por eso, pero si te pones, como, demasiado altas expectativas, directamente, vas a fracasar siempre, o sea, yo he tenido, esa prueba muchas veces, muchas veces antes. Wow, o sea, en resumen, lo que tú acabas de decir, es, tener una meta clara, pero realista, ¿cierto? Sí, y trabajar, donde estás, ¿no? O sea, en el momento, ¿no? Sí, claro, y para llegar a esa meta, hay que tener pequeñas acciones, cada día. Sí, y por diferentes personas, tienes que empezar, en diferentes niveles, ¿no? pero no importa, o sea, todas las personas, todas las personas pueden empezar con algo, si, si, realmente estás sufriendo, pues, puedes empezar con, entrenar dos veces a la semana, o puedes empezar con levantarte, unas horas más temprano, y cuando ya, eres capaz de eso, pones otra cosa, o sea, es como hacerlo lentamente, ¿no? Es como hacerlo, en una forma saludable. Sí, exacto, saludable, lo que no hacen muchas personas, bueno, en el caso de las mujeres, quieren verse ya bonitas, ya, y que no pueden disfrutar del proceso, ¿sí? Digamos, de sus cambios físicos, y se operan, porque ya. No se trata de género, no se trata de género, te prometo. Para ustedes también, ¿no? Debe ser igual. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Yo diría que es más, más difícil por un hombre, de estar en el, la ideal del cuerpo, que una mujer. Porque una mujer puede ser, tener un poco, genéticamente, digamos, ¿no? Sin entrenar mucho, solamente, una latina, digamos, como un ejemplo. No todos entrenan, pero genéticamente, tiene un poco suerte, tal vez, y no, o sea, así, ¿no? Y ya es el cuerpo ideal, en la suciedad, digamos. Pero para un hombre, eso es muy raro, que tienes un cuerpo ideal, solamente despertándote, en la mañana, no haciendo nada. No, o sea, las objetivas son más altas de un cuerpo de un hombre, yo diría. Sí, tienes razón. Claro, para que un hombre se pueda ver, con cuerpo de hombre, tiene que trabajar, en esos musculitos. O si no, baila con café, a ver así buenote. Exacto. Bueno. Un poco, un poco diferente. Qué interesante, qué interesante, todo esto, que mira, de la nada salieron, muchísimos, muchísimos temas, que, profundos, ¿no? También fuertes. Y esto respecto a la sociedad, hoy en día. Y los estándares también, los estándares físicos, de la gente, ¿sí? Que sean, bueno, lastimosamente, lo que tú decías, de que tienes que aceptarte, tienes que, no sé qué, pero es que no se trata de seguir, como un parámetro físico. Yo estoy alejada, como de, pues a ver, yo lo hago por salud, digamos que me cuido por salud, ¿cierto? Por sentirme bien, por tener hábitos saludables, la verdad. Pero yo sé que también lo hago por, porque me quiero ver mejor, y porque quiero sentirme mejor, y porque la ropa me quede mejor, porque quiero, eh, tener un, lucir un bikini, pues, en una playa, sin sentirme mal, con mi cuerpo. Me encantaría hacer eso, ¿alguna vez? Muy pronto. Pero, pues sí, yo lo hago por eso, ¿no? O sea, dejémonos de cosas, y es que, el físico también es muy importante, en todo sentido, para tu salud mental, para, ay, el físico no importa, lo que importa son los sentimientos, ¿no? No. Son conectados, o sea, no, es como, quieren separar las cosas, los medios, pero son muy conectados los dos, es como, a veces hay personas, oh, soy deprimido, es como, pues, ¿entrenas? Bueno, o sea, no me gusta, ok, disfruta tu vida. Ni siquiera has intentado entrenar, y tú te quejas, que estás deprimido, en serio, disfruta tu depresión, o sea, si, ni siquiera vas a intentar, hacer algo, para cambiar tu vida, ok, yo no tengo empatía, por eso, o sea, lo siento. Sí, suena cruel, porque sonó cruel. Pero no es, o sea, al fin del día es tu vida, tú tienes que, todos tenemos que sufrir con las mismas cosas, y hay personas que lo hacen mejor, o intentan mejor, y fracasan mejor, y aprenden mejor, o hay personas que quieren olvidar, y no tomar acción, ¿no? O sea, la vida es difícil por todos. Exactamente, sí, es cierto, mira, hicimos aquí una clase de psicología, en un grupo. Sí, casi. Voy a mostrarte, el foto cuando yo llegué de Colombia, a veces, el Godzilla. Pero tú aquí en Colombia entrenaste, también. Sí, pero la, el último semana no, y esta, esta foto es como, esta foto es como después, siete días seguidos, con granizados, y mal la comida, y todo eso, como al fin del viaje. La otra, la otra que me mostraste, fue cuando, te marcaste el abdomen otra vez, ¿no? Después, o fue antes. Sí, fue antes, ¿no? Fue como, antes de ir a Colombia, sí. No, o sea, en la playa fue, unos meses antes, como dos meses, pero, entonces, subí muy rápido. Mucho así, bueno, no se te nota, y para la persona que te viera, por ejemplo, tú me muestras la foto, sin haber visto la otra, y yo te digo, uy, sí, estás en forma, tremendo cuerpo, pero si yo no he visto la otra, ¿no? O sea, yo no calculo el nivel tuyo de obesidad, ¿eh? Yo te veo bien, pero imagínate lo mejor que podemos estar, si de eso se trata, de trabajar por ser mejor cada día, mejor, puedo estar mejor, y si llego a estar mejor, puedo estar mucho mejor, y puedo, sin decir que llegar a la perfección, porque la perfección no existe, no. No, claro, claro. Y, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir trabajando en tus proyectos? Casi terminé el trabajo por hoy, bueno, tengo 30 minutos, después una pausa, voy a cocinar, a las 6 tengo una clase, y ya puedo descansar dos horas. Vale, pues me encantó, de nuevo, como siempre, muchas gracias por este ratico, que se pasó súper rápido. Sí, siempre. Vale, te mando un abracito, y cuídate mucho, nos vemos, pues, pronto. Sí, que le vaya bien. Chao. 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 Gracias.